esa mujer es como que pone a uno como te lo explico la palabra no es rápido intimida si te intimida porque es como un combo completo la combi completa yo de verdad que cuando tuve la oportunidad de ir a la estación donde ella laboraba allá en estados unidos tenía que siempre la miraba fijamente y decía algún día tendré la oportunidad de entrevistarla nuevamente porque ahora es que ya está buena yo recuerdo que la conocí en una estación de radio en aquí en el país como yo no viajo yo la conocí en una estación de radio que queda como por una rotonda para allá y hay un programa programa que como que salía del aire entraba y volvía ella laboró ahí en una etapa de ese programa y de verdad que conocí a una mujer no sólo bella sino un gran ser humano yo la conocí trabajando en el programa que hechas también fenecido de verdad que nos sentimos contentos aunque se escuche cliché de tenerte aquí con nosotros amén bueno primera vez ayer vino una mujer una bien esa mía y hoy tú o sea que el tiempo que vino ayer han venido en estos últimos a sentarse ahí en esa silla se han sentado pocas mujeres y tú eres una de ellas muchas mujeres poco cromo poco cromo y wow a mí no muchas mujeres pero cromo baila así no yo no me voy a comprometer porque hay mujeres sensibles jessica aunque la gente te conoció en televisión en república americana pero tú tienes como una pasión especial por las radios sí me encanta en realidad mi yo estudié licenciatura en comunicación mención periodismo en la universidad santa maría soy egresada de ahí hace 750 mil años atrás y de ahí entonces hice varios talleres de locución hice mi curso de locución con mi carnecito sabe que se lo dan a uno pero honestamente en venezuela si todo fue en venezuela tus inicios en la comunicación en venezuela yo comienzo desde chiquitica a trabajar en televisión allá hacia muchos comerciales estuve en mis venezuela en el 2004 no gané pero lo importante es participar este y súper chévere y chin a chin te voy a decir la verdad fue el modelaje que me abrió las puertas de los medios no fue la carrera para ser entonces una cosa me fue llevando a la otra hicieron un casting después del miss en en venezuela y bueno vine para acá a trabajar en antena latina y trabajé con carmen helena y fue chin a chin escalando con los fallecidos pero tú estuviste en uno llamado como chilao si era mío que desapareció también muerto muerto pero eso fue hace como 16 años como rubia y si estaba más flaquita y tú eres más dominicana ya que otras cosas a plata nada mira yo tengo fuera relajo yo no niego me da no me importa tengo 35 cumplió 36 este año el 13 de septiembre y tengo 18 años per se fuera de venezuela en sumando los todos y tengo la mitad de mi edad literalmente viviendo república dominicana entonces cuando tú tienes la mitad de tu edad viviendo república dominicana de donde tú eres cuando te pregunta dominica y mira y cuando el patio cuando tú sales de venezuela la situación sociopolítica era era más estable no era la venezuela estaba empezando un chin mal sí de carlos andrés pérez todavía estaban los efectos sí sí pero no como evidentemente hasta ahora jamás qué tan difícil es para una mujer tan preparada como tú tener que que irrumpir los medios más por su belleza que por su talento o sea vemos que explota mucho la sensualidad y todo esto pero era una mujer muy preparada que tan que tan cuesta arriba se te hace esto mira yo te voy a ser bien honesta y siempre lo he sido yo soy bien joseador a mano sí demasiado joseador así es verdad sí tú no depende de gente no estoy esperando ahora estoy muy clara cómo funciona yo tengo mi pareja y queremos tener una relación formal y hacer muchos planes entre dos claro pero evidentemente yo no vengo sola yo tengo un combo yo vengo con mi mamá mi papá mi familia que son personas las cuales yo me tengo que hacer cargo por la edad y por el país lógico mi papá a su edad y mi mamá que van a trabajar aquí yo nunca lo he negado tienen oportunidad no claro yo tampoco los voy a hacer que lo hagan forzado mi mamá que va a limpiar piso aquí el trabajo dignifica pero no quiero entonces en lo que yo joseo si tiene que ver mucho la belleza porque porque me ayuda a josear comerciales y picaderas en instagram sí sí esa es la realidad entonces cuando tú me yo estaba antes de venir para acá en una cosa odontológica y el tipo me dijo ok vamos a hacerte una limpieza de los dientes y yo bueno me intercambio me afectivo sí claro entonces sí me ayuda porque me abre puertas para yo poder picar ahora a veces el demostrar que tú tienes un poco de coeficiente intelectual que tienes talento es lo difícil porque porque vivimos en un mundo en general no república dominicana ni venezuela en general donde mi hermano hay 700 mil mujeres hermosas sí y preparadas pero las que llegan a los medios no son solamente las preparadas son las que son más pilas en social media y tú sabes que social media se está llevando todo ahora mismo una realidad y todo y lamentablemente muchas veces ya se cree que una gente porque tiene seguidor en instagram ya es súper talentosa y mentira por está haciendo hasta chiste haciendo desnudo como ya tú bien apuntas y estoy siendo honesta y siendo real sabes que hago las dos cosas yo demuestro que tengo capacidad pero también de vez en cuando suelto una foto en cuajera para que me no es una foto en familia dale mujeres celosas cállate teniendo nada ahí como tú como tú has manejado ya tenemos con una relación más abierta en tu pareja como ha manejado esto o sea él le acepta todo lo que tú haces es que tiene que hacerlo papel de esa vaina esa máquina pero hay negociaciones claro mi amor claro claro hay un respeto sí sí él reside aquí en el país o reside en los estados unidos él nació en eeuu cuando nació allá de padres dominicanos si es que se nace afuera vino vino a vivir para acá hizo su high school y su universidad aquí ok va a trabajar en eeuu nos conocemos allá qué pasa que aunque él sea dominicano tiene la mente muy abierta sí pero con respeto por ejemplo él me está esperando en el parqueo allá abajo un muerto de la risa escuchando el programa sí claro me da mi espacio a partir de ahora va a ser más aburrida pero no 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 él sabe que yo soy una de vos pero con respeto pregúntalo que tú quieras cualquier cosa no entrichera aquí no mira déjame contarte para que tú veas que no estoy diciendo mentiras ayer hice una sesión de fotos como te dije para josear mi vida y mi cosa me pagaron un dinero por hacerlo en ropa interior mía él fue el que la escogió la foto él fue el hijo yo hubiese elegido las mismas es un tipo con la mente abierta que me respete y me apoya siempre y cuando yo no pase de la raya sí 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 jéssica muchas personas les sorprende ver que tú que tú no no agotaste el procedimiento de un estatus migratorio en los eeuu como quizás se esperaba fue que te concentraste mucho en la parte laboral ya estableciste una marca en el vacilón de la mañana como mujer para mí luego de carolina entre otras mujeres que tuvieron ahí tu sello estuvo ahí realmente quizás este tema es redundante para ti pero descuidarte esa parte o qué pasó mira la realidad es y yo siempre lo respondo con amor porque hay seguidores y oyentes para cada emisora y para cada programa a veces tú y se repite lo mismo pero no es el mismo programa y no es el mismo horario claro entonces en el caso de la mega de mi visa de mi estatus migratorio te voy a ser bien realista la mega tiene 18 emisoras las 18 emisoras están en diferentes partes de eeuu sbs como consorcio sbs spanish broadcasting system estamos hablando de los ángeles estamos hablando de puerto rico miami nueva york san diego tiene sí entonces qué pasa que en mi caso el grupo de abogados de sbs de todas esas emisoras que manejaba mi visa sometió a la documentación ya mi visa pasada de vencida entonces yo estuve un tiempo de permanencia ilegal y no dependía de ti no porque el talento no maneja la visa yo no la tengo en la mano desde que yo a mí me dan mi pasaporte pero todos los papeles con los que se someten es el abogado de todos nosotros que lo tiene cuando a mí me llaman del consulado y me dice el consulado me llama me mandan un email y me dicen ven que tenemos que hablar contigo de tu situación de la visa yo vengo acá bajo el artículo 2 21 g necesitan pruebas porque no les está cuadrando la fecha de sometimiento con el tiempo de que yo estoy cobrando con el social social security por depósito directo usted está cobrando mami usted no está vigente que tú estás haciendo aquí cuando vengo para acá me cancelan la visa me quedaba dos años de contrato te cancelan la visa de trabajo sabe con lo moco para abajo sí claro que hago no puedo regresar a trabajar no cuando llegas al país bueno antes de que se conocía un poco tu situación tu estatus migratorio muchos empresarios de la radio te tenían pendiente para sus proyectos y sabemos que tuviste muchísimas ofertas más de cinco para ser exacto porque elegir a los foques radio show porque honestamente yo perdón perdón que estoy enferma la gripe admiro mucho todo estaba haciendo algo malo en la garganta mira lo que pasa es que a los foques va a ser bien clara él es bien bien de la calle y la mega en realidad es bien urbana sí y yo soy muy de los tigres a mí me encanta la gente de la calle me encantan los camioneros me encantan lo de los guagüeros porque esa es la gente que yo necesito para conectar a mí no me interesa el público popi a mí me interesa la gente real sí el que es tonto lo que sea es el whatever te sintoniza por un ratico el que está manejando un uber mi hermano te pone el programa entero sí esa es la gente que yo quiero que me siga entonces yo sí yo sé que el público de a los foques es un público muy leal a él y óyeme es un público inteligente es un público loco que sabe de la música y de lo que escuchan como nadie qué tal te ha ido en el programa espectacular loco espectacular estoy siendo honesta hay muchos nuevos artistas muy locales que no manejaba sí porque yo vengo de conocer los normales de arillán kiwisín y eso pero aquí yo soy una leona en tres días yo me comí así ya tú sabes quién es el príncipe barrio mi amor todo quién es mandrake yo no sé quién es una comunicadora lo que pasa conmigo yo estoy por encima de esas cosas yo vi lo que él dijo de los guaguaguay se lo comieron por encima de esas cosas jessica para que te quedes con nosotros finalmente en la parte de la entrevista por nuestra parte vimos que tú que tú lograste un buen mercado comercial de manera individual en los eeuu si tú como imagen mantienes esa relación que ha pasado súper bien ojalá en algún momento la realidad es que pueda regresar no sé si te digo que si o si no es mentira porque no el cónsul tiene la patria potestad de que él decide el día de la entrevista no importa lo que haya pasado es un reserva un derecho que se reserva en ellos porque ellos si tú le das un buen testimonio ese día y le cae bien pues te dieron tu visa si está todo en orden si hay algo que a él que no le cuadra en la respuesta que te la está dando te la negaron así es que funciona y gracias a perdón tú tienes que solicitar un perdón o no perdón per se porque no fue mi culpa yo lo que estoy ahora es buscando todos los papeles y nuevamente donde yo demuestre que yo estaba lejana de ese caso ellos me dieron una cita para dentro de un mes y medio porque te ponen a cita el tiempo de ellos también o sea que te quedan dos meses en alofoque tú sabes que tú sabes que me hicieron esa pregunta y quieres que te sea honesta totalmente y ojo que quede con las puertas abiertas con arturo sosa tú sabes porque tú tienes tu hermano ahí mi hermano mi jefe uno de mis mejores amigos ahora mismo ahora mismo quiero estar en república dominicana o sea te hacía falta república dominicana me hace falta a mi familia jessica hemos mareado mucho por la amistad que tenemos respeto el cariño y todo eso pero yo quiero coger cinco llamadas de preguntas con respeto pero meramente sexual picantes yo voy a iniciar con las dos mías son cinco pero me voy a administrar un libreteado que estoy jessica pereira jessica pereira tu pareja actual tu novio es más joven que tú no más viejo más viejo que tú 36 y tú 35 ok de qué edad ha sido tu novio más adulto o tú tú tu encuentro sexual la persona más adulta mi novio más viejo 43 45 ok más carajitos no he tenido la suerte o las tuyas son secuenciales no 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 que abusen de ti que abusen de mí wow dale robert jessica que es lo más loco lo más extremo sexualmente hay hacerlo en público tú que no me agravaron sí que están en público y relaciones múltiples para que desglose ese momento robert jessica trío no trío no no y en caso de un trío de hombre y tú nada de nada de trío de trío yo soy demasiado celosa para trío mi amor jessica es que es celosa no porque no hay que amarlo no tiene que ser con tu esposo no porque primero mi marido no es gay segundo yo no soy lesbiana no me gustan las mujeres ojo no tengo nada en contra no me gustan pero además de eso tú sabes que un tipo no un tipo que a mí me parten ajá si crees que a mí me va a gustar ver como él tiene relaciones con otra tipa tú estás loco tú no resistes usted es un enfermo no 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 jessica pero antes de mi pregunta pero ahora viendo porno sí el escenario donde donde lo hiciste en público queremos saber dónde era la discoteca fue en nueva york y fue con mi pareja actual en un balcón mi amor ay qué fino sí 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 gracias y gabián nieve jessica sexualmente que tú le has pedido a tu pareja que él te ha dicho bueno mami así no eso es mucho o sea qué locura qué fantasía que él mismo se lo haya encontrado como que demasiado él es un monstruo también él es un jessico pereiro sí la mayor cantidad de veces un enfermito sí que ustedes han tenido relaciones en un día ey muchas sexo sin filtro que quedo con dolor qué jessica el sexo anal qué tal me encanta yo no hablo más yo no hablo más yo no hablo más esto es la de la promo Melvin dale what's up dime mi amor ay dios mío qué mujer dale tira chipero oye jessica cuál es la provincia que te falta hacer el amor aquí en santo domingo o sea jessica lo ha hecho en toda provincia en varias en varios montecristi 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 en el morro yo morro desde que te veo también jessica pereira con nosotros dale pregunta meramente sexual pero con respeto dale oye bebé que yo oí el nombre de esa mujer ajá yo estoy engranado hasta ahora mismo tu pregunta y pégate del teléfono que te escuchamos lejos que tiene la mayor ocupada o si tu pregunta alo buenas alo buenas que muerma hermosa jessica dímelo sí señor alo buenas o sea que tú no tienes fuerza para ella pregunta para jessica oye me tiene con callo en la mano jessica dime mi amor tú te atreverías muy buenas una película porno sí me tiene que ofrecer mucho billete dirigida por robertico alo buenas el final protagonizada por él tú la amas a él su película déjame decirle otra cosa dale el día que estaban haciendo el programa ahí en líder el chiste el de la roberto patoriza ajá cuando esa mujer salió se abrieron las aguas ay dios todo el mundo se quedó callado viendo esa planta que iba a ir tu pregunta para ella dale no la manera de decirle jessica tú no eres lesbiana pero si fuera lesbiana cuál sería tu primera mujer para probar uy de aquí de lo de extremo local sandra sandra está dura no le gusta no le gusta en caso en caso de ser el viana alo dale 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 tu pregunta para jessica pereira oh jessica con dos euros el pete va a ser el amor en el piso con mucho moquito oye me van a picar las piernas oye que desclasado que desclasado mira entonces jessica se queda con nosotros luego de la próxima llamada última llamada alabuenas hello que como le gusta a jessica si le gusta Mr. Manjao o Chimbala que como te gusta el tamaño del pene el tamaño Mr. Manjao o Chimbala ah pues me salvé me salvé no le gusta